El objetivo de la jornada es tener un intercambio, poder ver cuál es el estado de la materia en lo que hace a la criminología aplicada al sistema penitenciario y también todo lo que refiere a los nuevos desarrollos en lo que hace a la ejecución penal de la pena. Ahí vamos a tener unas disertaciones que refieren a la reforma del Código de Proceso Penal, el estado de situación de eso, y también dos mesas académicas, por sobre todo, trabajando fuertemente los conceptos de tratamiento, los conceptos de tratamiento aplicado en el sistema penitenciario y poder tener un intercambio con todos los técnicos que trabajan en el sistema y, naturalmente, invitados de la academia y de otros ámbitos de estudio, que la criminología aplicada es tema cotidiano y permanente. Precisamente en el tratamiento, ¿qué hay que mejorar? En el tratamiento tenemos desafíos por delante que tienen que ver con dispositivos integrales que mejoren la intervención. Venimos teniendo en particular algunas unidades penitenciarias en donde estamos desarrollando acciones concretas que nos dan los primeros indicios, siendo muy cautelosos, pero sí nos dan los primeros indicios de mejoras sustantivas en lo que hace a la previsibilidad y el tratamiento individualizado de la población. Ahí destacar lo que se viene haciendo en la unidad de mujeres de la zona metropolitana, destacar lo que se viene haciendo en la unidad de punta de rieles, destacar lo que se viene haciendo en el centro número 2, y tantos otros establecimientos que venimos desarrollando un modelo de trabajo que básicamente en coordinación y aprendiendo de las experiencias internacionales, la española, la dominicana y la argentina, creemos que está impactando fuertemente en la disminución de la reincidencia y en una mejora de los procesos de inclusión sociolaboral en el afuera de las personas privadas de libertad, en conjunto con el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados.